Y bueno, ya estamos de regreso, estás escuchando la Radio Rancagua en el 99.5, es el dial FM también, a través de nuestra aplicación, aplicación Radio Rancagua, nuestro portal Radio Rancagua.cl Y ya estamos en la línea telefónica, le habíamos dicho, en nuestro momento de salud, nuestro espacio de salud, vamos a saludar a dos invitados esta vez, vamos a saludar al doctor Helio Figuera, que es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, también al doctor Oscar Polanco, lo mismo, médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología. ¿Cómo le va, doctores? Un gusto en saludarlos, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, buenas noches. Bueno, sí, estamos al aire ya, estamos dispuestos a esta importante entrevista para toda la audiencia que está siempre atento a los temas de salud. Digamos que en nuestro espacio tenemos este tema de vital importancia para las futuras mamás y familias y sus familias. Obviamente vamos a hablar sobre el cuidado en el embarazo, la importancia del control prenatal. Un aspecto esencial, todo esto para asegurar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Y como le decíamos para abordar este tema, ahí tenemos el privilegio de contar con estos dos expertos en el área. Doctor, empezamos con el doctor Oscar Polanco. ¿Le parece si le hacemos esta pregunta que es bien importante? ¿Podrían explicarnos en qué consiste el control prenatal y por qué es tan importante para el bienestar de la madre y el bebé? Bueno, antes que todo, soy el doctor Polanco. Quería darle las gracias por la invitación a este pequeño espacio donde podemos llevarle información a todas las pacientes que nos radio escuchan. Más o menos el control prenatal, hablando para que la gente, todo el que nos escucha nos entienda, es el control o es el seguimiento que nosotros los ginecólogos llevamos durante el transcurso del embarazo para poder optimizar el bienestar del embarazo. El bienestar no tanto de la guagua, sino también de la madre. Básicamente, se hacen una serie de estudios, se hacen una serie de exámenes para saber y para verificar que las pacientes estén óptimas desde el punto de vista funcional, para que su embarazo funcione como debe ser. Quisiera que el doctor Elio también me ayudara un poco para que conversáramos los dos sobre los que queremos dejarles a los radio escucha el día de hoy. Claro, lo saludamos al doctor Elio Figuera, que también pertenece a este centro integral de la mujer que tiene la clínica Clever Salud. Claro, igual quería agradecerle la invitación a este programa y comprendiendo un poco lo que dijo Oscar, es importante que estas consultas, a las cuales son consultas excesivas, programadas y que la gente debe acudir a nosotros para que podamos prevenir, diagnosticar y tratar cualquier síntoma o complicación que pueda atender el embarazo, logrando así conseguir nuestra meta, que es tener una madre y un bebé sano al finalizar el embarazo. Claro que sí. Doctor Oscar Polanco, le pregunto, ¿cuál es la importancia de la primera atención prenatal? Mira, la primera atención prenatal es una de las más importantes, porque en esta primera consulta es donde nosotros podemos o debemos realizar una ecografía para saber, primero, para verificar la vitalidad del embarazo, o sea, identificar dónde está ubicado el embarazo, porque lo más importante es saber al principio del embarazo, es si el embarazo como tal está dentro del útero o está fuera del útero. Entonces, ahí es donde está la importancia de la primera consulta prenatal, o esta consulta vamos a lograr identificar si el embarazo está dentro o fuera del útero, y por supuesto, si hay vitalidad, si se logra ver el embriocito, si ya se puede ver incluso los latidos, y además de eso, es el punto de partida donde nosotros podemos pedir una serie de exámenes desde el punto de vista patológico, para ver cómo está el funcionismo de la paciente, cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está ella desde el punto de vista de su anemia, si tiene anemia, si no tiene anemia, y comenzar, por supuesto, con la instalación o el inicio de la toma de ácido fólico, es lo más importante para que el bebé o la guagua se empiece a formar adecuadamente. Entonces, es muy importante la primera consulta porque es la partida del control y de nosotros poder llevar un embarazo sano y feliz, y como decía el doctor Helio, llegar a término con una mamá sana y una guagua sana para el bienestar de toda la familia. Doctor Helio Figueroa, le consulto, en esta primera atención prenatal, ¿se puede determinar la fecha del parto en sí? Por supuesto, se puede fortalecer, no una fecha de parto como tal, sino cuando cumple la paciente su embarazo a término de las 40 semanas, que es la fecha donde en la mayoría de las ocasiones estadísticamente está demostrado que una mujer puede tener un parto natural. Y como dijo el doctor Polanco, es muy importante saber en esta primera consulta cómo está preparado el paciente para el embarazo. Ahí tenemos que tomarle el peso inicial, la presión arterial, tenemos que sugerir y regresarse todos los exámenes básicos, exámenes hormonales, exámenes de clínicas sanguíneas, y con esto lograr así pronosticar si este caso puede ser un embarazo de bajo riesgo o de bajo riesgo a sufrir alguna complicación del embarazo. Claro, ahí también, doctor Figuera, se puede controlar obviamente el crecimiento del bebé y la evolución del embarazo en la primera atención prenatal. Claro, la primera atención nos da un punto de partida. Este punto de partida, como dijo Polanco, claramente es necesario hacer un hecho en este momento, porque este punto de partida nos va a permitir establecer la edad gestacional correcta y poder, en las consultas sucesivas, ir llevando la curva al crecimiento del bebé. Y este punto de partida no va a dar tanto el bienestar y el pronóstico al nacimiento del bebé. Estos ecos evidentemente tienen que hacerse con equipos de alta tecnología. Aquí en Creve Salud nosotros contamos con estos equipos de cada box, y eso le da bastante seguridad a nuestra paciente de que cada vez que van a hacer consulta, ellas pueden observar el crecimiento de su agua. Claro, es importante también agregar que lo con respecto a la pregunta de saber el pronóstico o el momento del nacimiento, es importante que las radioescuchas entiendan de que uno puede estimar, como decía el doctor Figuera, uno puede estimar el tiempo en que la paciente va a tener 40 semanas exactas. Ahora, el momento del parto verdaderamente no lo podemos decidir nosotros, porque el momento del parto lo decide el bebé. Sin embargo, como decía el doctor, es importante la primera consulta, porque acá nosotros particularmente, y tenemos y podemos decirlo con confianza, tenemos equipos de mucha alta tecnología, la primera ecografía donde podemos tener edades gestacionales bastante seguras. Y es muy importante la primera ecografía, porque esa es la que nos da el punto de partida para llevar el crecimiento del bebé, y además tener una edad gestacional precisa, para aquellas pacientes que en algunas oportunidades no tienen una fecha última regla conocida. Hay muchas pacientes que tienen la fecha última regla conocida, pero hay otras que salen embarazadas y no estaban preparadas o esperando un embarazo. Entonces, por eso tienen una fecha última regla imprecisa. Y con estos ecógrafos, con los que contamos en todos los box de Clever Salud, tenemos la posibilidad de tener una edad gestacional bastante precisa, por la medida del bebé. Claro, por eso que a la audición, doctor Polanco, doctor Figuera, hay que decirle que el centro integral de la mujer que tiene la clínica Clever Salud, como usted bien lo decía, se ubica en el séptimo piso de la clínica, donde hay un tremendo equipo de médicos especialistas que las están esperando para brindarle los diagnósticos y especialmente los tratamientos personalizados con la excelente atención y el cuidado que ellas merecen. Eso es muy importante destacarlo, doctores. Es correcto, es correcto. Claro, y además agreguemos que en la clínica Clever Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia que atiende la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Muy importante. Muy importante. Es correcto. Doctor Polanco, le hago una consulta. Usted decía que el cuidado prenatal temprano y de calidad es muy importante, ¿cierto? Sí. Muy importante. Hay una pregunta aquí que habla de cuántas atenciones prenatal son necesarias para un buen desarrollo de un embarazo. Mira, eso es una pregunta bastante... dependiendo de cada médico. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista protocolar lo ideal sería que una paciente se vea una vez al mes ¿ya? Hasta la semana 32, 34 aproximadamente. Luego de eso, los controles son cada dos semanas hasta la semana 36. En la semana 36, que ya estamos entrando al final del embarazo lo ideal es ver a la paciente una vez a la semana para llevar el crecimiento del bebé para ver que este bebé persista en su crecimiento adecuado. Sin embargo, muchos médicos, básicamente los médicos que trabajamos acá en la clínica, tenemos la potestad y la facultad y de hecho lo hacemos frecuentemente que nuestros pacientes embarazados pueden venir el día que quieran todos los días si quieren porque nosotros tenemos disponibilidad de sobrecupos para todas las pacientes embarazadas porque es importante entender lo siguiente la paciente embarazada tiene muchas incertidumbres y en muchas oportunidades llega la consulta y se le olvida preguntar entonces tiene que esperar hasta el próximo mes para preguntar nuevamente entonces nuestros pacientes tienen esa facilidad de poder venir el día que quieran protocolarmente nosotros necesitamos evaluar el embarazo una vez al mes pero incluso yo tengo pacientes que vienen simplemente porque quieren escuchar a su bebé hoy doctor, vine porque yo quiero escuchar a mi bebé perfecto, no hay problema las pasamos al ecógrafo escuchan a su bebé y se dan completamente tranquilas entonces todas las pacientes que nos radio escuchan en el momento de hoy las quiero invitar a que si tienen que venir a la consulta si quieren venir a la consulta de nosotros con mucho gusto la vamos a atender no hay ningún problema en atenderla y verles a su bebé y atenderla como se lo merecen igualmente es importante que también hay algunas condiciones en las madres que nos pueden sugerir acortar estos tiempos que son condiciones o que son complicaciones propias del embarazo que puede ser que en vez de ver a una paciente cada cuatro semanas la tengamos que ver semanalmente y así lograr evitar que esta complicación dañe o afecte de alguna manera a la mamá o a la guagua por eso es muy importante va a depender también de cómo el médico observe el embarazo en este momento claro, porque así como decía el doctor en oportunidades hay pacientes dependiendo si tienen algún tipo de patologías crónicas donde los primeros meses son muy importantes o pacientes que de repente sean abortadoras habituales entre muchas otras cosas estas pacientes que tienen patologías donde nosotros necesitamos verla de repente más frecuente para estar más vigilantes del embarazo pero en el caso normal de una paciente normal que tenga un embarazo completamente normal lo ideal es verla una vez al mes perfecto aquí tenemos una consulta de una auditora doctor Figuera respecto nos dice ¿cuál es la etapa más delicada en el embarazo? todas realmente la respuesta sería todo el embarazo es delicado porque considerando lo que estamos controlando nosotros considero que no hay una etapa más difícil que otra existen diferentes etapas diferentes complicaciones y la madre en cualquiera de las etapas puede tener una complicación que puede llevar al riesgo el embarazo el ejemplo está en el primer trimestre la posibilidad de aborto ok ya en la segunda mitad y en el tercer trimestre podemos ver las enfermedades propias del embarazo como hipertensión o la preplante la diabetes igual podemos ver donde existen los diagnósticos precisos es decir hay momentos en el embarazo donde hay unos ecos en unos momentos muy precisos como los ecos de las 11 a las 14 semanas y la ecografía de las 22 a las 25 semanas que tienen un valor actuales actualmente en la medicina de incalculables es decir realmente son un eco que todas nuestras pacientes deben realizarse perfecto bueno el control de la como está diciendo particularmente y de hecho lo hemos conversado mucho con el doctor Figuera para nosotros el embarazo aunque no es una enfermedad es una condición y como condición hay que cuidarla entonces es muy mira durante todo el embarazo existen múltiples situaciones en las que las pacientes se pueden ver expuestas entonces es importante decir decirte exactamente cuál es el momento más difícil o el momento más más donde pueden existir más problemas yo me atrevería a decir que en cualquier momento del embarazo y precisamente por eso es la importancia de la atención con nosotros para nosotros explicarle al paciente cómo debe comportarse cómo debe alimentarse ¿por qué? porque a medida que va pasando el embarazo van existiendo cambios que la paciente no entiende porque los pacientes están embarazados o sea obviamente van existiendo cosas que no saben y es importante que nosotros les expliquemos porque cada una de esas cosas puede causarle algún daño en el embarazo es importante destacar y promover el control prenatal de todas maneras doctor sí por supuesto claro yo creo que eso es fundamental fíjate que la OMS dice que para tener un control vamos a decir acorde para mejorar las cosas es tener por lo menos cinco visitas al médico desde el punto de vista de lo que nosotros queremos como ginecólogos debería ser por lo menos otro ok entonces empezar en el control prenatal es algo que ayuda a que nosotros los médicos podamos prevenir cualquier complicación ante el mismo episodio del embarazo exactamente perfecto doctor a ver si el doctor Polanco nos puede responder esta consulta que recomendaciones ustedes darían en cuanto a la nutrición y estilo de vida que se puede ofrecer a las embarazadas durante el control prenatal mira depende mucho de cada paciente porque existen pacientes que no tienen ningún tipo de patología previa entonces por supuesto las pacientes con patología previa necesitan ser evaluadas multidisciplinariamente por el nutricionista de repente si son diabéticas si son hipertensas necesitan ser evaluadas por el nutricionista por el cardiólogo pero hablando de los pacientes en común estas pacientes que tienen un embarazo sano normal mi recomendación principal con respecto a la alimentación es comer lo debido cuando hablo de lo debido es tratar de disminuir lo que son las grasas como las salsas las frituras los carbohidratos porque eso nos puede traer a posterior efectos en el embarazo como hipertensión diabetes y muchas otras enfermedades como hipotiroidismo verdaderamente existen múltiples enfermedades que nos pueden producir este tipo de alimentación que que es lo que va a pasar que nos va a complicar el embarazo al final de los tiempos como puede aumentar de peso excesivamente entre muchas otras cosas ahora también es cierto que durante el embarazo las pacientes tienen lo que llaman antojos y si ciertamente alguna paciente puede de repente querer comerse una papa frita porque está acostumbrado a comerse una papa frita está bien si una paciente normal se come un par de papas fritas no va a pasar nada diferente es que se coma tres o cuatro cajas de papas fritas todos los días entonces los antojos obviamente que están permitidos pero con moderación ahora la recomendación principal es una alimentación adecuada baja en grasa baja en carbohidratos y baja en frituras en cuanto al estilo de vida es importante que la paciente si es fumadora tiene que dejar de fumar si ingiera alcohol el peso no está permitido durante el embarazo y como dijo como dijo Oscar desde el punto de vista del aumento de peso tanto el embarazo que es una desduda va directamente relacionado a el nivel de índice de masa corporal que tenga la paciente si una paciente tiene una masa corporal muy alta el aumento de pesos es más exigido se habla de que un ejemplo si hay una paciente que se clasifica como obesidad la cantidad de peso que debe aumentar durante el embarazo no debe ser mayor a 6 kilos mientras que si hay una paciente que está en un estado que está por debajo del nivel normal del índice corporal se le permite aumentar hasta 15 kilos por eso que cada caso es individual a pesar de que es una política generalizada cuando tenemos una paciente al frente debemos de interiorizar cada caso también yo de parte en cuanto a la ingesta de café en el primer trimestre de verdad que lo disminuyo ya que está demostrado que tiene un aumento en el riesgo corto y igual lo que es el consumo de alimentos crudos ya que según la manipulación pueden traer diferentes bacterias y virus que no están no son compatibles con el embarazo normalmente perfecto bueno contarle a la audición que estamos hablando conversando con el doctor Oscar Polanco y el doctor Elio Figuera ambos médicos gineco-optetras pertenecientes a este tremendo centro integral que tiene centro integral de la mujer que posee la clínica Clever Salud al principio ustedes hablaron de la importancia el papel que juegan las ecografías en el control prenatal la pregunta es con qué frecuencia deben realizarse bueno fíjate lo primero y principal es que mencionar a nuestros pacientes que las ecografías son un método seguro para el embarazo para la guagua no produce daño por lo tanto una ecografía se podría cada vez que la paciente consultar desde el punto de vista de la obligación o la necesidad de tener ecografía durante el embarazo tenemos la ecografía del primer trimestre que como claramente lo mencionó es aquella donde vamos a ver la edad estacional la cantidad de efecto y la ubicación de la guagua dentro de la lucha después de esta ecografía tenemos dos ecografías que son como ecografías dobles necesarias la de la 11-14 que es la ecografía del primer trimestre que ahí lo que estamos buscando como como médicos es poder ver el riesgo que tiene el embarazo de nuestra paciente para sufrir alguna alguna de las condiciones como parto prematuro frecuencia o con somopatía ya que en esto buscamos marcadores indirectos que nos permiten esta ese diagnóstico en el segundo trimestre que es la ecografía de 22-25 ella cuando lo ve ya está formado y ahí podemos tratar de buscar por sistemas en el bebé es decir el sistema nervioso el sistema cardiovascular las diferentes malformaciones que en un embarazo pueden ocurrir y vemos que son muy importantes igualmente existen otras ecografías que tienen bastante valor pero ya van a ser para casos muy especiales como la ecocardiografía fetal o ya las ecodoplas sucesivas en caso de tener bebés que tienen bajo peso o que están asociadas a una comorafirmal Doctor Polanco me hacen una consulta respecto a lo que estamos hablando de las ecografías ¿cuántas ecografías son recomendables? Mira como decía el doctor Elio repitiendo lo que decía el doctor Elio que por cierto vale la cuña es un muy buen ecografista y hace muy buenas ecografías doppler de hecho él me hace las ecografías doppler a mí quería comentarles lo siguiente la ecografía como decía el doctor Elio es completamente inofensiva una paciente se puede hacer una ecografía si quiere todos los días todos los días porque la ecografía es un estudio de ultrasonido que no le va a causar ningún daño al bebé no le va a causar ningún daño al embarazo sin embargo las ecografías más importantes de una de un control prenatal como decía repitiendo lo que decía el doctor Elio son la ecografía que va entre la semana 11 y la semana 14 donde se verifican ciertas estructuras que nos orientan a nosotros como ginecólogos a saber si existe una posible alteración cromosómica y la otra ecografía muchísimo también importante es la ecografía que va entre la semana 22 y la semana 25 donde se estudia al bebé completo se le ve el cerebro el cerebelo los deditos el corazón todas las estructuras básicas importantes para saber que el bebé está completamente bien y no solamente eso sino que también se evalúan las arterias de la madre para saber y estar seguros de que se está alimentando bien el producto pero básicamente esas son las ecografías más importantes del embarazo el resto de las ecografías como lo decía el doctor Helio es dependiendo de cada paciente porque existen pacientes que de repente tienen alguna alteración vascular donde necesitamos hacer doppler seriados y a otras pacientes donde el niño no está creciendo adecuadamente donde se necesitan hacer seguimientos de crecimiento para ver cómo va evolucionando desde el punto de vista de crecimiento del bebé doctor aquí hay otra consulta a ver si se nos va rápidamente el tiempo aprovechemos a ver si podemos en tiempo corto responderle a las auditoras principalmente aquí hay una auditora que dice que está muy nerviosa porque es su primer embarazo y pregunta ¿qué no debo hacer en los tres en los primeros tres meses? ok yo tengo algo que responder con respecto a eso miren en los primeros tres meses que es lo que no debe hacer lo que no debe hacer es preocuparse porque está mal porque primero tiene que ver si verdaderamente es o no es me explico más o menos para que me entiendan hay muchas pacientes que con su incertidumbre se estresan se complican desde el punto de vista emocional y eso les afecta el embarazo entonces por eso es importante la atención precoz del embarazo por eso es importante la primera consulta donde nosotros como médicos le hacemos saber al paciente de que su embarazo está comenzando bien ¿ya? ahora también existen pacientes que se preguntan oiga yo tuve una pérdida anterior o mi embarazo anterior fue bastante tortuoso en mi embarazo anterior tuve bastantes problemas existe la posibilidad de que en su próximo embarazo o en el embarazo actual no pase por lo mismo que pasó en el anterior o sea no no por el hecho de que sufrí algo en el embarazo anterior tengo que sí o sí sufrirlo en este también entonces eso es importante que los pacientes las que nos están escuchando lo entiendan porque muchas piensan que todo lo que me pasó en el anterior también me va a pasar en este pero eso no siempre es así y repito por eso la importancia de la primera consulta claro para uno poder aliviar ese estrés que se produce en el paciente entonces el estrés en el paciente puede producir muchas cosas así como en cualquier paciente como en cualquier persona ¿no? una persona estresada puede sufrir de hipertensión de muchas cosas doctor a ver si nos puede responder otra pregunta porque como le decía se nos va el tiempo ¿cuáles son los síntomas? dice una auditora ¿cuáles son los síntomas que advierten de peligro en el embarazo? van a depender básicamente de la etapa del embarazo donde esté en la primera etapa del embarazo el dolor excesivo el sangrado genital son signos de amenaza de aborto y es un signo de pérdida de embarazo ya en la última etapa los signos de alarmas tienen que ver con la pérdida de líquido el sangrado genital la falta de movimiento del bebé ¿ok? y las contracciones antes de las tres semanas en la mitad del embarazo están más relacionados con el sangrado y con la falta de movimiento del embarazo esos son los síntomas de que están muy atentas y acudir rápidamente al médico claro yo quería agregar aparte de lo que dijo el doctor Eli yo quería agregar algo súper importante es importante que las mujeres sepan las pacientes embarazadas sepan que ningún dolor es normal en el embarazo ningún dolor cuando la cuando cualquiera de ustedes tenga algún dolor acudan lo más pronto posible a verse con su médico ningún sangramiento vaginal es normal y mucho menos cuando está acompañado de dolor pélvico o dolor en el vientre bajo y otra cosa súper importante que lo conozcan y lo sepan es que ningún ninguna descarga vaginal como flujo blanco amarillo marrón ninguno de esos flujos son normales todos esos flujos en determinado momento es necesario indicar tratamiento ¿por qué? porque el único flujo normal vaginal que puede tener una mujer es un flujo transparente dialino que es completamente normal pero el resto de los flujos cuando tienen color ya no son normales perfecto doctor a ver si el doctor Polanco nos puede responder esta última consulta porque como le decíamos se nos van los minutos dice una auditora y está preocupada ¿cómo saber si voy a tener un parto normal o cesárea? eso depende mucho de la condición de la paciencia porque nosotros partimos un embarazo o sea de partida nosotros vamos pensando en un embarazo con un parto vaginal normal como cualquier mujer puede tenerlo pero depende no solamente depende de la mujer como tal también depende del crecimiento del bebé porque pongamos el siguiente ejemplo nosotros tenemos un embarazo a término de 38 semanas donde tenemos una madre una mamá con una buena pelvis probada una pelvis que es adecuada para un parto normal pero resulta y acontece que cuando pesamos al bebé en esas últimas semanas de las que le hablé anteriormente cuando llevamos el peso del bebé este peso es superior a los 4 kilos entonces ya ahí se nos va presentando una diatriba con respecto a si este bebé puede salir por esa pelve o no sin embargo cuando nosotros sabemos fehacientemente que un bebé puede o no salir por parto normal al final del embarazo porque al final del embarazo es donde nosotros podemos promediar las características de la pelvis ósea de la madre con el crecimiento o el peso del bebé aunque al final existe también pacientes que han tenido inicio de su trabajo de parto normal y de repente se detienen lo cierto es que esos son los momentos más críticos del trabajo de parto donde nosotros estamos más pendientes ¿por qué? precisamente porque existe una relación directa entre el peso del bebé y la pelvis o la estructura de la madre que nos permita tener un parto normal o no además de esto también existen pacientes que tienen condiciones óseas en el cual nos impide tener un parto normal como de repente fracturas coxales expuestas operadas pelvis operadas columnas operadas pacientes con algún tipo de displasia esquelética que eso nos dificulta un parto normal y ahí uno prepara directamente una cesárea programada pero de primera entrada nosotros siempre partimos y pensamos que una paciente embarazada puede llegar tranquilamente a un parto normal un parto vaginal bueno doctores se nos fue los minutos se nos fue el tiempo le dejamos los micrófonos para para los consejos y las recomendaciones a nuestras auditoras que aquí están muy atentas a la conversación ¿cómo está Elio? ya bueno simplemente invitar a todas sus radioescuchas que estén embarazadas que la han invitado a acudir a Reversalud donde pero siendo el espacio que están los mejores equipos los mejores equipos y médicos y de tecnología donde podremos ayudarla a tener la mejor forma hasta el final yo quería verdaderamente darle las gracias a ustedes y además de esto expresarle no solamente a las pacientes embarazadas que nos están escuchando sino al resto de las pacientes que nos escuchan invitarlas a nuestra consulta a nuestro séptimo piso de la clínica Clever Salud donde vamos a atenderla de la mejor manera estamos dispuestos a atenderla agradablemente como cada una de ustedes se lo merece el personal que trabaja en nuestro servicio estamos dispuestos a atenderla y a explicarle con sumo cuidado lo que cada una de ustedes tenga como preocupación porque para eso estamos esa es nuestra labor enseñarles y ayudarlas a ustedes embarazadas a tener un embarazo sano y a las pacientes no embarazadas por supuesto a tener una buena higiene ginecológica estamos disponibles todos los días en el séptimo piso de la clínica Clever Salud perfecto perfecto bueno agradecerle enormemente a nombre de todas las auditoras y auditores que a esta hora están sintonizando la emisora al doctor Oscar Polanco al doctor Helio Figuera que son ambos médicos gineco optetra pertenecientes a este centro integral que posee la clínica Clever Salud un centro integral dedicado a la mujer como bien lo decía el doctor en el séptimo piso ahí de la clínica ahí está el equipo de médicos especialistas que las esperan para brindarle el buen diagnóstico y los tratamientos personalizados con la atención y el cuidado que todas se merecen eso es muy importante así que les enviamos un saludo doctor muchas gracias por la información esperamos tener otro contacto y seguir abordando este tema que es tan vital para la salud reproductiva también de la mujer muchas gracias a ti que pasen buenas noches muy bien gracias un abrazo buenas noches